No pasa nada en el bolsón Hay un beso en el que no importa que es su emoción Si, en este momento te ama mucho más la versión Hoy se escucha hablar a las chicas La velocidad le explica Puede saber que el caballero aquel No es personaje, no es un personaje que hizo No, es protagonista de cualquier celebración Puede ser el escritor de una telenovela Si en la barra a tu cliente le descarta su pena Mientras copas y cerveza le cuenta su vida entera Y en la antigua maestría esa gran filosofía Y en la antigua maestría el amor Como en su trabajo, no se debe de estar en la que Si, en este momento te va a dar un buen momento Y en la antigua maestría el amor de al qual Y en la antigua maestría el amor de alcalde Es un caballero, no entiende Con su dinero ¡Vamos! 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 Mami, Mami Bueno, hemos salido a la partida de alegría Sean felices, no lo he conseguido Pero bailando se va a lo malo Madrid Timbera, ok? Madrid Timbera de corazón